¡Suscríbete! Como la soñé, se realizó mi sueño Al fin la encontré, pero no soy su dueño Y eso no está bien Ay, ¿cómo hago pa' decirle que me gusta y que me mire? Que no soy nadie importante, pero soy echado pa'lante Y es que la quiero para mí, porque es la que me emociona Hace unos días la conocí y ya la pienso a toda hora Ella en la luz de mi vivir, sus ojitos me enamoran Yo me la voy a conseguir, quiero que ella sea mi novia Ay, ¿cómo hago pa' decirle que me gusta y que me mire? Que no soy nadie importante, pero soy echado pa'lante Música Ay, por ella estudiaría, para hacer mejor un camino me guste Lo hago por amor, unidos venceremos Dice una vieja canción, así quiero que pase Siempre es nuestro amor Ay, ¿cómo hago pa' decirle que me gusta y que me mire? Que no soy nadie importante, pero soy echado pa'lante Ay, conmigo será muy feliz, soy el hombre que la adora Sé que no se va a arrepentir, porque amor tengo de sobra Yo sé que no hay mujer así, tan linda y encantadora Ahora se lo voy a pedir de frente que sea mi novia Ay, ¿cómo hago? Y pa' decirle que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante, pero soy echado pa'lante Ay, ay, conmigo será muy feliz, soy el hombre que la adora Ay, ya te metiste en mi vida, ya te metiste en mi sueño Ahora arrancarte no puedo, porque eres mi consentida ¿Cómo hago? Y pa' decirle que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante, pero soy echado pa'lante Ay, como hago y pa' decirle que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante, pero soy echado pa'lante Ay, como hago y pa' decirle que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante, pero soy echado pa'lante Ay, 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 ay